Si yo pudiera borrar su vida, la borraría Aunque quisiera también así borrar la mía Al conocerla nunca creí lo que decía Pobre de mí, porque al quererla me malquería Soy mal querido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido Aún así, de noche y día, vive conmigo Soy mal querido por la mujer que yo más quiero Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro He mantenido cuerpo y alma en un infierno Soy mal querido, pero dejarla por Dios no puedo Ay, qué agonía, pobre de mí, ser mal querido Aún así, de noche y día, vive conmigo Aún así, de noche y día, vive conmigo